en asuntos privados, hay gente que dice, lo he escuchado, están hablando, no, porque esta gente que coge mucho, que ya tienen demasiado, que esta gente tiene mucho tiempo, y otros dicen, de una manera de defensa, bueno, pero Chulistín va a coger también para allá, para ese puesto, una forma de decir, bueno, pero él va a coger también, ellos cogen, pero él va a coger también. Tuvimos instrucción, tuvimos en todos lados, y aquí se sabe muy bien, perfectamente, con actores jueces, si tú quieres coger, coge, y hay muchos escándalos de jueces que han manejado casos también, y otros que se han hecho ricos en la judicatura, y nosotros, no hay un solo caso, un solo caso, que puedan decirnos nosotros, ni siquiera una duda. Entonces, el que no, el que va a hacer el trabajo con honestidad es honesto, la honestidad es un tema de nacimiento, es un tema de naturaleza, de nacimiento. Sí, miren, ¿por qué la gente dice, en ganando Chulistín, gana Sedán? O sea, ¿qué relación guarda una candidatura con la otra? Porque una cosa es lo municipal del ayuntamiento, y otra cosa es lo congresual de la senaduría. ¿Por qué la gente hace en esa relación? Bueno, es un asunto lógico, lo que la gente, la gente, a veces el pueblo simple y llano, creemos que no es inteligente, y el pueblo simple y llano tiene una psicología y una inteligencia igualito que cualquier profesional que ha hecho estudio en Harvard. Entonces, la gente sabe que la candidatura nuestra, tenemos más tiempo, nosotros hemos ido trabajando la política, venimos ya de un proceso donde prácticamente ganamos, en el proceso anterior, entonces nosotros estamos más cerca de ganar una candidatura, es decir, si nosotros perdemos, la gente lo que dice, bueno, pero si Chulistín pierde, el doctor Sedán entonces ya no tiene posibilidades. Si Chulistín gana, es mucho más lógico que también el doctor Sedán no tenga posibilidad de ganar, es un tema de lógica, es decir, si Chulistín no puede ganarle a ellos, entonces el doctor Sedán no le va a hacer más dificultad, no porque él tenga menos mérito, sino porque nosotros tenemos más tiempo y más trabajo político, entonces la gente calcula que si yo no puedo, entonces él no va a poder. Pero la gente tiene razón, si usted gana, gana Sedán. Lo que pasa es que nosotros vamos a ganar y va a ganar Sedán. Se gana los dos. Sí, claro, 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 claro.